¿Qué pasa con la doctora Rey? Todos sabemos que tenemos que elegir el camino saludable. Lo que a veces nos falta es cuál es el incentivo, cuál es ese clic que nos hace cambiar y que nos hace tomar conciencia de que tenemos que dejar de fumar, que tenemos que tener una mejor dieta, que tenemos que cambiar las cosas que no estamos haciendo bien en nuestra vida. Entonces, en esta semana, que es una semana de concientización, vamos a escuchar varias iniciativas. La iniciativa que yo elegí para plantearles a nuestros televidentes fue ir a la fisiopatología. Ir a mostrarles lo que pasa en las arterias, a ver si entendiendo lo que pasa en la arteria directamente, cuando se tapa la arteria o cuando tenemos un infarto, nos puede abrir ese chip para decir, bueno, yo me tengo que cuidar y tengo que empezar a cuidar los factores de riesgo que pueden afectar mi sistema cardiovascular. Exacto. Y no esperar un susto para tomar conciencia, sino que prevenir. Entonces, el corazón que lo tenemos dibujado acá es el músculo el cual cumple la función de bombear la sangre a todo nuestro organismo. O sea, el corazón es la máquina de bombeo. La bomba. La bomba. A partir de ahí, él tiene que tener mucha fuerza para poder llegar la sangre hasta la punta del dedo del pie y irrigar el cerebro. Tiene que ir contra gravedad y tiene que llegar a todos lados y con un buen flujo, una buena presión. Para eso, el corazón tiene que estar bien irrigado. Entonces, tiene que tener una buena nutrición. ¿Quiénes son los que se encargan de nutrir al corazón? Son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son arterias que salen de la aorta y que se encargan de darle la alimentación al corazón. Cuando hay una obstrucción en la arteria coronaria, como podemos ver ahí donde está el dibujito 1, se tapa esa arteria coronaria y esa zona que depende después de la obstrucción queda sin riego. Al quedar sin riego, esa zona sufre y al sufrir no le llega sangre, se puede morir. Y ahí tenemos lo que es un infarto. O sea, la parte del corazón, digamos, que ya está, se muere. Se muere. Entonces, acá tenemos la arteria coronaria, acá tenemos donde se tapa, porque tenemos una placa ateroma, se forma un coágulo, la sangre no pasa más y esta parte del músculo al cual no le llega la sangre empieza a sufrir primero. Al sufrir le da un dolor en el pecho, le da un dolor que se llama isquemia y después se muere si este proceso sigue, se muere y tenemos el infarto de miocardio. Esto es una arteria normal, una arteria en la cual, como si fuera un caño, tenemos un flujo normal. Cuando nosotros empezamos con los factores de riesgo, la diabetes, la obesidad, el colesterol, se empieza a depositar colesterol dentro de la pared de la arteria. Cuando se sigue el progreso de esos factores de riesgo, se van formando estas que son las placas de ateroma y se puede formar un coágulo que llegue a taparse totalmente el arterio. Igual, la placa de ateroma hace que el flujo de sangre no sea el mismo y eso también genera dificultades para nuestra salud. Exactamente. En este cuadro lo tenemos mejor. Acá tenemos una placa grasa que es como si nos imaginamos un caño, un caño de nuestro baño que puede tener un depósito de suciedad y que acá puede no pasar nada y el paciente es asintomático, no tiene ningún síntoma. A veces esta capa de grasa es mayor. Entonces, acá puede tener síntomas, el paciente puede saber, a veces sí y a veces no. ¿Cuándo sí? Por ejemplo, si un paciente, esto es oferta-demanda, si al corazón nosotros lo exigimos mucho y tenemos un flujo que es constante, porque la cañería ahí está estrecha y el corazón necesita más, puede sufrir al esfuerzo. Entonces, ahí nos puede dar dolor. Esto es lo que cuando se hace una ergometría de esfuerzo, cuando se hace la ergometría, es lo que estamos buscando. Si frente al esfuerzo el paciente presenta dolor. Estos son casos crónicos, pero muchas veces esta capa de grasa que se forma con los factores de riesgo, por el flujo mismo de la sangre, por estrés, por picos de presión, se puede lastimar. Al lastimarse, en el organismo funcionan los mismos sistemas que funcionan en todos lados. Hay una lastimadura, se forma un coágulo. Rápidamente se forma un coágulo y ese coágulo que se hace para proteger, lo que hace es tapa la arteria. Obstruye. Obstruye totalmente la arteria. Al obstruir, deja de circular la sangre y acá tenemos el infarto. Te quiero hacer una consulta antes de seguir con la próxima imagen. Nosotros tenemos un cuadro de estas características. ¿Se puede advertir con el simple tomado de presión arterial? No. ¿No? No, no, no. La presión arterial es un factor de riesgo. Si yo tengo presión arterial, voy a tener más probabilidad de formar placa de ateroma, más probabilidad de que se rompa la placa de ateroma. ¿Cómo puedo evidenciar esto? Esto lo tenemos que hacer controlando los factores de riesgo y yendo al médico para que nos hagan o una ergometría o otros estudios para búsqueda de isquemia, estudio de vasos de cuello. El cardiólogo lo va a saber. Entonces, cuando dijimos que se tapa, tenemos la oclusión total y es lo que tenemos frente a un infarto. En el infarto, ese trombo es muy importante poder sacarlo rápidamente. Por eso es tan importante la situación y tan urgente actuar frente a un infarto. Porque si yo puedo sacar rápidamente ese trombo, voy a poder revivir músculo y con eso revivir corazón. Entonces, frente al infarto, esa sensación de dolor opresivo, característico, con mucha sudoración, llama rápidamente a la emergencia. ¿Qué vamos a hacer los médicos? Tratar de sacar ese coágulo. ¿Cómo? Dos grandes métodos. Uno, usando fibrinolíticos, que es una medicación que destruye todos los trombos que hay en el cuerpo. Y la otra es por medio de un cateterismo y que se hace una angioplastia y se aspira el trombo y si hay una lesión de determinadas características, se coloca un stent. Una malla. El stent es una malla. Un stent. Que mantiene abierto el conducto. El conducto. Lo que tenemos acá, tenemos acá el trombo. Sí. Acá se rompió el trombo con la terapia atropolítica, con la medicación. Y acá tenemos el stent, que primero es un globo que se infla para dilatar esa placa que vimos y después colocan como una malla una red para evitar que se vuelva a cerrar. Perfecto. Acá tenemos lo que es el cateterismo. Pueden ingresar por la ingle o pueden ingresar a nivel radial, por la arteria radial. Llegan hasta el corazón, ponen una sustancia de contraste y en esa sustancia de contraste ven las lesiones que hay y a partir de ahí encuentran dónde está el trombo y dónde tienen que actuar. Y acá lo mismo. Encontraron la lesión, colocaron el stent y este stent queda colocado muchas veces con medicación para evitar que se formen nuevos coágulos a ese nivel. Esta es una forma de tratar la cardiopatía isquémica. La otra forma, cuando hay más lesiones o son muy importantes, lo que se tiene que hacer es la revascularización miocárdica, que son los bypass. Esa es una cirugía mucho mayor donde hay que abrir el esternón, ir a hacer una cirugía donde se hacen puentes de venosos o mamarios, donde saltean las obstrucciones por medio de puentes arteriales y para poder lograr que pase la circulación. Asume más riesgos. Asume más riesgos. En conclusión, lo importante es, esto es lo que pasa a nivel de las arterias cuando nosotros no cuidamos los factores de riesgos. Los factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, el tabaquismo. Esos son los que nosotros podemos modificar. No vamos a poder modificar ni la edad ni el sexo, pero estos los vamos a poder modificar. Y depende de cada uno de nosotros elegir el camino saludable. Así que los invitamos en esta semana a elegir su camino saludable. ¿El estrés? El estrés tiene que ver también. ¿Tiene que ver también? Tiene que ver también. Hay que bajar un poquito la peleta al piso a veces. Hay que bajar la peleta al piso. Hay que hacer actividad física, pero una actividad física programada. Porque una actividad física descontrolada, voy hoy y salgo a correr, puede producir una rotura de placa en alguien que nunca hace. O sea, hay que hacer las cosas en forma mesurada, controlada y hablada con el médico. Muy bien. Y otro aspecto que decía la gran doctora Rey, la alimentación. La alimentación es muy importante. La alimentación es clave. Exactamente. Nosotros tenemos grandes chefs aquí en el programa. Muchas gracias, Ale. Por favor. Como siempre. Muy claro, muy importante tu aporte en esta semana tan especial del corazón.